Bueno pues, esta canción la escogí porque para mí hay un chamán musical, él es el chato de los caifanes, es mi chamán cara. Música Fuera de este mundo, dime que no estoy soñándote, enséñame de qué estamos hechos. Que quiero orbitar planetas hasta ver uno vacío, que quiero irme a vivir, pero que sea contigo. Tiempo, amárranos. Tiempo, detente muchos años. Viento, amárranos. Tiempo, detente muchos años. Música Préstame tus sueños y duérmeme, embrujame, volvamos eternos. Que quiero orbitar planetas hasta ver uno vacío, que quiero irme a vivir, pero que sea contigo. Viento, amárranos. Tiempo, detente muchos años. Viento, amárranos. Viento, amárranos. Tiempo, detente muchos años. Música Viento, amárranos. Tiempo, detente muchos años.